Si me miras, que quien no te da vergüenza, yo soy calle, como la calle que tú pisas, como la vida mínima que es nada pisa. Que es de la vida, que es de la edad, y me contiga en la madre, que abre la puerta, a mi casa lo callo, como juntos lo fallo. Si fallo, no fallo, lo ensayo, con agua de mayo, voy mojando tu cuerpo y ven, vamos allá. Cuando pasa, que no me parece que voy pisando la iglesia, cambio de la cara, 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 mirando pa' al sol, el recado de los dioses en el sol, no tocó, no, 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 por su ida, nada pasa que no me parece que voy pisando la iglesia, cambio la atención, cambio el maquillaje, cambio de traje,imb конце y cabrón, y me contigo de la cara, mirando pa' al sol, trae otro dios en el sol, el recado de los dioses en el sol, no tocó, no, 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 por su ida, que entra, y re, como el cuerpo se rodea a pasar, y ten cuidado por la agua que a tu pie no hay que besar, Ya se matica la tragedia, la miseria La traigomedia de la vida Parca la misteria Arranca de la tierra que pise Esos pequeños matices Que te dicen Donde se puede pisar Y donde no, y donde no también lo dicen Oye, y si no se cruzca Que hoy me puse Pero no me he declarado Que he llegado con un miser Pa' pasear de nuevo por la guerra Que se cae en el mundo de No por debajo de parte el hueco Yo voy a ser franco Que si no me lo da yo te lo arranco Mamita yo no soy el mar Y yo no soy el mar No importa, no, no, no 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 No es el mar Y yo no soy el mar No importa, no, no, no No importa, no, no, no No importa, no, no, no No importa, no, no ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!